Esto es, simple y sencillamente, Cadetes de Linares. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú, sí. Sí, es cierto que no hay calor, ni en la casa hay el olor, de tu cuerpo se licor, ya, ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay novedad. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú, sí, es cierto que no hay calor, ni en la casa hay el olor, ni en la casa hay el olor, ni en la casa hay el olor, ni en la casa hay el olor. Quisiera que me hicieras mucha falta, y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú. De veras que todo sigue igual, los cuadros huelgan de las paredes como tú los colocaste, tus atalas están en su lugar, y hasta tu bata de baño está donde la pusiste tú. Lo único que ha cambiado es el espejo, ahora, cada vez que lo veo me reflejo una figura con unas sombras profundas bajo mis ojos, y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro, el rostro que tantas veces acariciaste tú. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú.